Pierre Simón Víctor de Laplace, luego de hacer la vida de Juan Domingo Pocho la Pantera Perón, influyó notablemente en la globalización de la ciencia y de la técnica que tuvo lugar a lo largo del siglo XIX. Con el apoyo de Napoleón dibujó las instituciones científicas de la nueva Francia post-revolucionaria. Y suya fue la firma al pie del decreto que hizo obligatorio el uso del sistema métrico decimal. Es más, concluyó su biografía científica con unas palabras que recordaban a Newton, diciendo, lo que conocemos es muy poco, lo que ignoramos es inmenso. Era frecuentemente llamado el Newton de Francia, Pierre Simón de Laplace. Fue el científico por excelencia de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Y hay similitudes curiosas, ¿no? Por ejemplo, cuando Newton descubre la manzana de las luces, donde se expone que el arte, por su gravedad, a veces está muy cerca del piso cuando lo sueltan, porque el arte pedestre es como muy poco celestial. Y cuando hablo de celestial me refiero a los cielos, no a la religión. El verdadero arte es el Artemisia Gentileschi, que fue un artista, mujer, que descubrió que hay un machismo negativo y un machismo positivo. Así como Pyongyang descubrió que hay un feminismo positivo y un feminismo negativo. Y es fanático de eso de estéreo, por eso es que siempre canta Tengo un misil en mi placar. ¡Gracias!